de mientras que jordi pasa la foto como quien había dicho que se iba a comprar un banche antes no sé ha ido el chat un poco rápido y se me ha perdido quien ha dicho que iba a buscar un banche que hemos dicho bueno vamos a mirar a ver por dónde están los precios porque me que opinan y hombre que si tienes pasta pues tan caro mira yamaha banche 350 bueno ya sabemos dos tiempos bicilíndrico ya esto ya lo sabemos este 8700 8700 pavete vale 1 se vende cual yamaha banche en buen estado cambiado rodamento no tiene enhorgura ya mandé algunas pecas vamos a ir vamos a darle caña a ver vamos a seguir con con los banches os parece mira este banche 12.500 pavos 12.500 euros impecable está en la foto de la suzuki se ve el basculante de la 2 y medio ote está en torremolino vamos de hecho está en torremolino porque está aquí al lado impecable estado todo original sin restaurar pintura de chasis de fábrica es del 95 motor hecho nuevo con pistones wisseco escape pro circuit yo los cual la verdad que no 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 soy de cual vale no me gustan o sea no una cosa una cosa que no me gusta que sea que no me llama la atención pero tío un banche y hace mucho tiempo que no veo ninguno en persona pero escuchar un banche eso eso es otra historia es otra historia pasa un poco como las 500 no sé no me equivoco que en su día no los quería nadie no y hoy en día es una locura 12.500 este se ve muy bien se ve muy bien 12.000 euros impoluto de más avance con pistones aún originales pistones pistones o sea pistones recordad que es bicilíndrico ya tiene dos cilindros escape vi con dos meses cuatro en muy buen estado se vende por no usar solo cambio por tal vale que locura tío 12.000 euros 16.000 euros y anda que veo un ltr ya había suzuki tenía un 500 de esos a meses si no recuerdo yo es que ya tengo con los con los cual me pierdo 16.000 euros 16.000 euros en muy buen estado con documentación al día 16.000 pavetes pero tío esto anda ahora vamos a poner un vídeo que se vea en youtube esto es una locura yo recuerdo de haber escuchado alguno hace ya tiempo años y eso es una historia tío es una historia 150 ya te venden pieza aquí de plástico 8.000 euros 7.950 mira la mitad que el otro se vende cual y zf 3 y zf 3 y medio es así el modelo banche y zf o no y fz bueno con itv 8.000 pavetes arrancan bien esto ya digo que no tengo ni para joler idea arrancan bien así o o son delicados de arranque mira este por lo menos estéticamente se le ve muy guapo 13.000 pavetes 13.000 pavetes está guapo está guapo 13.000 pavetes de nada aquí otro 13.000 euros al mes cuánto valía esto nuevo tío cuánto valía un banche nuevo en la época se vende ya más a banche 2006 una plaza buen estado sorreado pintado se le ve guay si le cuesta una mejilla no es que tengan mucha compresión la verdad pues fíjate yo me imaginaba que tendría dos cilindros tal digo debe tener compresión un poquito más digamos de lo de lo normal tenemos una pinta mira en youtube yamaha banche 3.500 2 tiempos a ver escucha no ha cogido el mejor vídeo para que se escuche pero bueno fatal el vídeo fatal a ver creo que uno que que se escuche como estira la así a golpecito de gano mola a ver le voy a dar más voz ¿vale? a dos tiempos 12 racing este canal este canal es guapo muy buena me llamo luis y mi pasión es el dos tiempos no hay nada mejor que conducir un banshee pues esta pasión comenzó en esta misma casa hace más o menos cosa de dos años que después de una buena noche hicimos un gran grupo de yamaha banshee que gracias a ese grupo pues se unió mucha gente se se hizo bastante viral ese grupo ya que llegamos a ser una gran familia en ese grupo que un grupo que todavía a día de hoy existe eh gracias a ese grupo yo conseguí un banshee que es ese banshee que es lo mejor que yo he tenido de momento en 2T ya que tengo varias motos también de 2T 2T que como he dicho antes es mi pasión es algo que a ver andando de serie mucha gente como yo que le encantan los banshees como yo lo tengo que es para diario no hay día que no pueda levantarme sin pensar en el banshee y querer ir a darte una vuelta es quiero escucharlo tío ir a comprar y escucharlo a decir estruja que locura tío se ve que la cámara un BOA no es no pilla bien el audio digamos pero pilla bien no se lo distorsiona mucho el audio Pues la verdad es que tengo el Banshee hace cosita de un año, que lo que pasa es que parece que pudiera, lo que pasa es que el mercado no está para ir comprándote Banshee por ahí, otra toma, otra toma, locura tío, locura, esto es una locura, la madre que me parió. El motor es prácticamente igual que el de la RD 3.5, aparentemente eso es muy parecido a una RD 3.5 y yo de hace mucho aquí, la gasolinera, vamos, que la habían restaurado, era una mujer la que la llevaba. Y me dijo que la habían restaurado, le habían marido y tal, y aparentemente son muy parecidos, igual no sé, son igual. De locos chavales, de locos, de locos. De locos. Pues chavales, una hora y cuarto, yo estoy que me caigo, doce de la noche prácticamente, nos vamos, ¿vale? Nos vamos. El Banshee. De hecho, la modificación que más se le hace es meterle el motor de la RD al Banshee, pues ni idea, no lo sabía, fijaros lo puesto que estoy en los cuantos. Nos vemos el lunes, ¿vale? Mañana domingo, mañana hay que descansar, ¿vale? Nos vemos el lunes, gastad cuidadito y pasároslo bien y no seáis malos, solamente lo necesario para disfrutar un poquito y pasároslo bien. Venga, nos vemos.